Tu propuesta es una mixtura de ritmos musicales, podríamos decir. Sí, este disco es una fusión de distintos géneros. El primero era un disco más rockero. Este tiene cosas de rock, pero es una fusión de distintos estilos. ¿Por qué elegiste en estas historias cruzadas? Y la música como herramienta para poder interpretar mejor la historia que quería contar. Entonces tiene que ver mucho con las giras, con el ir recorriendo distintos lugares. Entonces uno se va impregnando de todo eso y bueno, es lo que intenté volcar en este disco. Bueno, y de las historias cruzadas, ¿qué historias contás? ¿Son tuyas? ¿Te las contaron en la gira? Un poco de todo. O sea, son todas historias que me fui encontrando y bueno, de terceros, personales, ahí relacionadas. Todas tienen que ver con todo. Todo gira en torno al amor, hay sociales. Hay de todo, de todo. Amores, sociales, o sea, sí, sí, hay una fusión ahí de distintas cuestiones. Este video que estamos disfrutando ahora, ¿dónde lo grabaste? Este video está grabado parte en Buenos Aires y parte en Colonia, Uruguay. Ah, mirá que lindas imágenes. Estás vos actuando y disfrutando del paisaje. Sí, tal cual. Y bueno, y la banda con la que ya vengo tocando hace unos años. Bueno, y de paso estás preparando este material para presentarlo ahora, como decías, en el de Roxy, pero también se vienen nuevas canciones, un nuevo disco para este año. Paralelamente a lo de Roxy estoy trabajando con el tercer disco, así que bueno, en cualquier momento calculo que eso va a estar. ¿Y qué va a seguir? ¿La línea del primer disco rockero o te enganchaste mucho con estas historias cruzadas de hacer esta mixtura? En realidad va por otro lado el disco. Es bastante cancionero, muy simple y tratando, sigo con lo de la fusión, pero tratando que no se parezca a los anteriores discos. Siempre busco eso, que un disco tenga un concepto distinto al otro. Ajá. ¿Y cuándo surgen las musas inspiradoras? ¿Vas escribiendo durante la gira? Es un momento que surge solo. Yo puedo tratar de escribir una canción y por un año no escribir nada, aunque intente hacerlo es imposible. Y de pronto, por algo que surge, así una historia, algo que pasa, bueno, empiezan a nacer todas estas canciones. ¿Y qué nació primero, el cantante o el compositor en su casa? Y las dos cosas al mismo tiempo. Porque uno empieza cantando otras cosas, o covers, o lo que ha mamado en la casa. Sí, es verdad. En realidad creo que primero nace el cantante, pero ahí al toque el compositor. ¿Y de familia, de músicos? No, 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 no. ¿Y qué dicen? Y es complicado. Es complicado porque, bueno, es la lucha eterna del rockerito que quiere tocar la guitarra y la madre quiere que haga otra cosa. Y es complicado que haga una carrera universitaria. Pero mire, está yendo bien a Mariano, dejálo que está por buen camino. Y ahora preparando un nuevo disco, así que próximamente nos vas a venir a contar de qué se trata el sucesor de Historias Cruzadas. Pero recordemos la fecha, para que la gente sepa. ¿El de Roxy? El sábado 23 de agosto, 19.30 horas. Van a estar abriendo los chicos de Paraxótica y Tres Imaginarios. Y bueno, después ya subimos y presentamos. Presentás este disco y el anterior y algunas del próximo que se vienen, de este cancionero que dijiste. Sí, sí, va a haber material. Lo que más vamos a tocar es este disco. Bien. Vamos a tocar canciones del primer disco también y algunas canciones nuevas. La próxima con guitarra, porque a mí ya que sos el compositor, está lindo que vayamos sapeando, digamos, que vayas tocando las canciones del disco para que la gente los vaya conociendo un poquito más. Y no se quede solo con el video o lo que escuchamos de fondo mientras hacemos la nota. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y recuerden que en el de Roxy se va a grabar el DVD, así que tu aplauso va a estar plasmado. Tal cual, así que todos los que quieran participar, ahí van a estar presentes. Va a quedar ahí para toda la vida. Para toda la vida. Muchas gracias. Así pasa Mariano Daeneri por la pantalla. Mi felicidad Hoy Hacia donde voy Debería alejarme de vos Hacerte parte del pasado Retomar el camino El camino Del cual un día desvíe El cual desvíe Debería alejarme de vos Debería alejarme de vos Debería alejarme de vos El camino Tebería por las Debería alejarme de vos El camino claiming Bajo Que Hacia donde D Hacerte parte del camino Debe erva